En lo que llega el micrófono quiero agradecer la gente que está conectada en Veracruz, la gente que está conectada en Michoacán, sabemos que andan por allí, la gente que está conectada en Guanajuato, les agradecemos mucho que estén con nosotros. Recuerden que pueden ver la transmisión, también la gente que está aquí con nosotros de manera presencial, pueden ver la transmisión durante todo un año con la clave que ustedes tienen en la página directamente, van a ingresar con esa clave para que puedan reproducirla las veces que sean necesarias. También les haremos llegar un enlace para que puedan descargar el libro con las memorias, efectivamente son las pláticas que están aquí de manera en texto desarrolladas por los mismos ponentes. Y bueno, pues arrancamos con la primera pregunta, por favor. No, no se escucha. Bueno, gracias por el curso, está muy interesante y hacía falta algo así. Y quería hacerle una pregunta a la última ponente, acerca del uso de probióticos. Nosotros, dice que por cuatro semanas y todos los tratamientos por cuatro semanas, pero sabemos que el estreñimiento es algo recurrente porque tiene que ver con la personalidad, etcétera. Entonces, a largo plazo, ¿qué pasaría si se le dejan todos estos probióticos y cambios? Gracias. Se recomienda que sea de dos a cuatro semanas los probióticos, sin embargo no podemos dejar desprotegido al paciente, por eso va unado con los cambios en el estilo de vida o como la suplementación de alguno de los tipos de fibra. La fibra que ahorita es la con mayor evidencia y la que podemos tener en el mercado y que es segura, es el silenplántago. Lo podemos encontrar por marca comercial en Metamucil, pero de otras marcas podemos ocuparlo. Pero sí, el probiótico yo nada más lo dejaría de dos a cuatro semanas, nada más. Complementar con dieta o suplementación. Gracias. Había otra pregunta por acá. Hola, buenos días. Igual para la maestra Fernanda. No sé si ya se determinó el por qué algunos pacientes no responden al silenplántago y sí a los frutanos de agave. Muchas de la situación por la que no hay beneficio o no son respondedores es por el apego inadecuado del tratamiento. Muchos pacientes, y no sé si alguno de ustedes ha tomado el silenplántago, si no se lo toman inmediato, se hace un gel. Da mucho asco y pierde esa parte del tratamiento, de un seguimiento. Otra cosa, el paciente nada más cuando tiene estreñimiento se lo toma y lo deja. Un día y ya se siente bien y lo suspende. Sin embargo, es un tratamiento que tenemos que seguir diario a las dosis que se le indica, ya sea por el gastroenterólogo o el nutriólogo, pero sí es importante un apego adecuado. Si no, no hay respuesta. Y la otra parte de los frutanos de agave, como se ha visto que a nivel colon tiene un efecto prebiótico, quisimos ver si en pacientes con estreñimiento funcional, que lo estamos viendo, tiene un impacto benéfico. Bueno, aparte es muy soluble y es un polvito, se agrega en 300 mililitros de agua y es como tomar una bebida. Gracias. Acá abajo hay una pregunta. Por favor. Bueno, yo tengo una pregunta referente a la disfagia. Ahorita busqué en Google el recetario que comentaron, pero no lo encontré. No sé dónde lo podríamos consultar. Y también quería preguntar si hay alguna relación o beneficio sobre la temperatura de los alimentos para los pacientes geriátricos con disfagia. Bien, realmente o respecto al recetario, estamos ya en vías de publicación, más que publicación de imprenta y distribución del recetario. La idea es poder extrapolar estos resultados a otras instituciones, otros pacientes. Entonces, lo que pueden encontrar en YouTube es el video como tal, pero el recetario ahorita, bueno, estamos justo pasando todo el registro de derechos de autor, la publicación, que es un proceso un poco largo, más de lo que creíamos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Por otra parte, la temperatura tiene un efecto. Hay dos aspectos importantes. Para la parte de rehabilitación del paciente, hay una, digamos, una estrategia de rehabilitación que puede ser el choque térmico de los alimentos. Entonces, combinar frío con calor puede ser, y está bien documentado, que puede ser incluso alguna de las prácticas neuromusculares en el paciente como parte de la rehabilitación. Por otra parte, para el aspecto de modificación en la consistencia de los alimentos, hay que recordar que a mayor aumento de temperatura, la viscosidad disminuye. Entonces, generalmente lo que nosotros tratamos de hacer es que el paciente lo consuma, si le vamos a agregar espesante, que se consuma en ese momento, porque si lo dejamos enfriar, si baja la temperatura, la viscosidad aumenta y puede ser incluso una masa incomible, que como veíamos en algunas imágenes. Entonces, es cierto, a mayor viscosidad disminuimos el riesgo de broncoaspiración, pero deja demasiados residuos orales y faringios. Entonces, es buscar un punto medio y realmente tenemos que capacitar al familiar y al paciente de cómo agregar los espesantes, en qué momento agregarlo, por eso es el video, y realmente que lo consuma en ese momento. Si se vuelve a enfriar, hay que volverlo a calentar, porque entonces la viscosidad disminuye o puede aumentar si se enfrían los alimentos o los líquidos. Muy bien, creo que hay otra… Sí, perdón. Buenos días. Mi pregunta va dirigida al maestro Carlos. ¿Cuáles son las técnicas compensatorias que usted me recomienda para los pacientes con disfagia durante la declusión? Ok. Incluso una… la modificación en la consistencia es una técnica compensatoria, ¿no? Realmente la modificación en la viscosidad y la consistencia es lo primero. Es una técnica compensatoria y disminuir el volumen. Otra parte es que nosotros, digamos, pues capacitemos al paciente en cuanto a toda la mecánica de la declusión. Generalmente, y dependiendo, es que depende si es un paciente neurológico, si es un paciente que solamente hay debilidad en la musculatura. Nosotros lo que le enseñamos al paciente es que tiene que estar en una posición lo más erguido posible, porque a veces están muy acostados. Generalmente tienen que deglutir en una posición la barbilla lo más pegado hacia el pecho, ¿no? Hay que recordar que si el paciente hace esto, abre vía aérea. Entonces, es mucho más frecuente que broncoaspire. Generalmente, en algunos pacientes cuando hay debilidad, sobre todo a nivel faringio, tratamos de que degluta hacia el lado derecho. Y hay algunas maniobras también, como maniobras de masaco o maniobras de Mendelssohn, donde son una deglución mucho más forzada, ¿no? Realmente se le enseña al paciente, por ejemplo, la maniobra de Mendelssohn, donde el paciente tiene que tener la lengua entre los incisivos, entre los dientes y realmente deglutir sin dejar de sostener la lengua. Entonces, es una deglución mucho más forzada o levantar el hueso y oides. Entonces, realmente se le enseña, no por parte de nutrición, sino lo tenemos que mandar a un especialista que es el foniatra y rehabilitador de lenguaje para que le enseñe todas estas maniobras. Lo que nosotros tenemos que capacitarlo súper bien es en el manejo de la consistencia y la viscosidad, que de eso realmente es el 50 o 60% de todo el tratamiento de rehabilitación y de maniobras incluso compensatorias que está dentro del tratamiento del paciente. Entonces, realmente es un mundo, no lo podemos manejar nosotros solos, sino es un equipo multidisciplinario y realmente el médico especialista que nos ayuda mucho en toda esta parte, pues sería el foniatra y rehabilitador de lenguaje, que realmente tiene una implicación muy importante. Había otra pregunta por allí. Por aquí, buenos días. Es para el maestro Carlos también. Por acá. Tengo una pregunta muy específica en cuanto a la… está súper claro la forma en que se debe presentar la alimentación mediante diferentes tipos de viscosidad. Sin embargo, mi experiencia he visto y he leído y he visto que no se recomienda, sobre todo en el paciente geriátrico ya que tiene una demencia moderada avanzada o alguien que tiene ya la incapacidad de alimentarse por sí mismo, el uso de jeringas para darle de comer a alguien que se encuentra en cama, que es independiente para que le den de comer, perdón, dependiente, y versus el uso de cucharas. He visto y he escuchado también a expertos en disfagia mencionando que en efecto la cuchara es mucho más importante que el uso de jeringas, pero en la práctica real, la jeringa, por todo el colapso del cuidador, es lo más frecuente. Y he visto incluso nutriólogos que lo hacen. Entonces, ¿hay evidencia científica que pueda avalar este tipo de técnicas? No, como tal evidencia científica, gracias por la pregunta. Realmente hay recomendaciones que es muy importante ver que muchas de las recomendaciones en disfagia están apenas en pañales, por eso es que realmente es un tema muy nuevo, hay mucho que hacer en cuanto a investigación, realmente son recomendaciones basadas en experto, que eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y es cierto, el uso de cucharas, nosotros lo que tratamos de hacer, por ejemplo, aquí en hospitalización es directo, tomado, ¿no?, del vaso o cuchareado, aunque sea líquido. Entonces, de esa manera facilitamos más el proceso de deglución, sobre todo en la primera fase oral y de propulsión, y realmente que el uso de jeringas. Si utilizamos jeringas para hacer las pruebas de deglución y para medir el volumen, entonces generalmente al principio le decimos al paciente, miren, estos son 5 mililitros, que es lo que tolera el paciente, y entonces al principio puede ser fácil solamente para medirlo, pero realmente lo que usamos son cucharadas soperas o cafeteras para poder llevar a cabo esto. Entonces, realmente en la práctica clínica siempre tratamos de evitar popotes, evitar jeringas, ¿no?, que esa es una, y tratar de que sea tomado o cuchareado. Más que por evidencia científica, realmente por la práctica clínica o por recomendaciones de expertos, es lo que recomiendan. Pero sí, tienes toda la razón y es algo que deberíamos favorecer en los pacientes, esta mecánica, y sobre todo en niños también está bien documentado esa parte. Muchas gracias. Vamos a dejar aquí las preguntas porque si no nos vamos a seguir de frente. Pero yo no quiero dejar de aprovechar que Gaby está aquí, seguramente fue muy clara en su exposición y no hay tantas dudas al respecto, pero yo sí quisiera que nos dijeras muy puntualmente en qué condiciones, si Gaby, se puede y se debe usar la nutrición parenteral en pancreatitis aguda. Pues bueno, como básicamente siempre hay que recordar cuáles son los criterios para instalar una nutrición parenteral. Pero principalmente si hay un hilio que puede ser provocado por la misma inflamación del páncreas, la misma severidad de la necrosis pancreática pudiera condicionar a la baja tolerancia del sistema digestivo. Entonces, si es principalmente ya en una necrosis severa y si hay una fístula pancreática, sobre todo de alto gasto y que no podamos instaurar esa sonda hacia distal al paso de donde está esa fístula, también se necesitaría instaurar una nutrición parenteral. Perfecto, muchas gracias. Pues les agradecemos mucho a los tres que hayan estado con nosotros y vamos a continuar con el siguiente módulo. Gracias. 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 Gracias.